El Estado estaba totalmente desmantelado, burocratizado, corrompido, Estado ineficiente, penetrado por la burguesía, el Estado burgués, la Fuerza Armada comandada, casi todos los altos mandos, infiltrados pues, infiltrados por apátridas, un buen número de ellos, yo recuerdo, un batallón de generales y almirantes. El que se puso a la orden de la burguesía el 11 de abril de 2002. Solo que aquel batallón de generales y almirantes no logró alzar ni un batallón de tropas. Nada. Y allí la grandeza de la Fuerza Armada, que comando con honor en jefe, una Fuerza Armada patriótica, popular, nacionalista, revolucionaria. Y ese es nuestro camino.